lectura del libro de jeremías capítulo 13 esto me dijo el señor ve cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura pero no lo metas en agua me compré el cinturón según me lo mandó el señor y me lo ceñí el señor me dirigió la palabra por segunda vez toma el cinturón que has comprado y que lleva ceñido ponte en marcha hacia el río éufrates y lo escondes allí entre las sendiduras de las piedras fui y lo escondí en el éufrates según me había mandado el señor tiempo después me dijo el señor vete al río éufrates y recoge el cinturón que te mandé a esconder allí fui al éufrates cabé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido estaba estropeado no servía para nada entonces el señor me habló así esto dice el señor del mismo modo consumiré la soberbia de judá la gran soberbia de jerusalén este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras que se comporta con corazón obstinado y siguen a dioses extranjeros para rendirles culto y adorarlos será como este cinturón que ya no sirve para nada porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre así hice yo que se ajustaran a mí la casa de judá y la casa de israel oráculo del señor para que fueran mi pueblo mi fama mi alabanza y mi honor pero no me escucharon palabra de dios te alabamos señor miremos algunos elementos a la luz de esta palabra de dios que hemos escuchado primero el señor le dirige la palabra al profeta algunos dirán y cómo le dirige la palabra el señor al profeta cómo le habla le habla al oído le habla en la conciencia le manda un mensaje cómo le habla al profeta le habla a través de los acontecimientos de la historia a través de los acontecimientos de la vida del pueblo y de él mismo y de las familias de israel le habla a través de la cultura y de la situación social del pueblo pero además le habla en su corazón le habla como a cualquier misionero hombre o mujer como le habla a un papá o a una mamá sobre su familia así le habla a dios al profeta le va revelando el mensaje salvador y es un mensaje que debe comunicarlo es un mensaje que debe llevarlo a quien le corresponda aquí vemos que en tres ocasiones le dirige la palabra el señor al profeta jeremías algunos pensarán y porque el señor no sigue dirigiendo la palabra a los profetas si la sigue dirigiendo la continúa dirigiendo la iglesia habla proféticamente desde la palabra la enseñanza de la iglesia la moral la catequesis son formas que el señor utiliza para dirigirle la palabra al pueblo así lo debemos asumir cuando el señor quiere decirle algo a su pueblo le habla a través de los acontecimientos debemos tener los ojos limpios el corazón dispuesto y la conciencia despierta para que descubramos esa comunicación permanente del señor le dijo el señor al profeta jeremías en el capítulo 13 compra un cinturón de lino y ciñetelo es una acción simbólica después cuando el profeta ya tenía el cinturón ceñido le va a dar una segunda indicación tome el cinturón y ponte en camino hasta el río éufrates es un camino distante es un camino muy prolongado desde jerusalén al éufrates son muchos kilómetros muchísimos kilómetros varios días muchos días caminando lo puso a caminar dios pone a caminar al profeta pero está dando una señal no para el profeta sino para la comunidad de israel después cuando el profeta regresa lo envía nuevamente al éufrates pasado un tiempo hace que vaya a recoger este cinturón y este cinturón escondido por el profeta dentro de la roca es encontrado nuevamente por el profeta pero ya está arruinado ya no sirve para nada es un cinturón que ya no lo puede ceñir después viene la enseñanza la explicación la da el mismo dios y se la da al profeta para que la comunique al pueblo así consumiré la soberbia de judá y la gran soberbia de jerusalén cuál es la soberbia de estas regiones la soberbia consiste en que no escuchan al dios verdadero que no escuchan su mensaje están distraídos de distinta manera el pueblo es malvado se niega a escuchar las palabras del señor en eso consiste la soberbia y muchos de nosotros y nuestros pueblos pueden tener soberbia esa soberbia sigue viviendo entre nosotros nos negamos a escuchar la palabra del señor y cuando nosotros nos negamos entonces viene la soberbia a nuestra vida y como fruto de esa soberbia viene la sordera viene el corazón obstinado y entonces empezamos a buscar dioses extranjeros porque no estamos escuchando al verdadero y único dios y empezamos a rendir un culto idolátrico un culto a dioses que no salvan a dioses que no dan la vida a dioses que no tienen misericordia a dioses que no pueden transformar nuestra vida y nuestra historia en eso consiste la soberbia hoy tenemos que pedirle al señor quita de nuestro corazón esa soberbia que nos lleva a endurecer el corazón frente a ti frente a los hermanos frente a tu palabra y a tanto signo de bondad de amor y de misericordia que cada día nos das y es que dios tiene un plan quiere que estemos ceñidos a su cintura quiere que estemos ceñidos a su corazón él quiere que nosotros como pueblo seamos como un cinturón ceñido a su cintura que estemos pegaditos a él y cuando quitamos el cinturón y lo escondemos y lo dejamos y lo abandonamos entonces nosotros nos estamos abandonando entonces nos estamos separando de la cintura de dios nos estamos despegando de dios y él quería que nosotros fuéramos su pueblo y lo podemos ser si lo disponemos si nos esforzamos por caminar por las sendas que él nos muestra si somos capaces de escucharnos unos a otros de perdonarnos de no permitir que la guerra la violencia el narcotráfico y toda la forma de pecado social aniden en nuestro corazón entonces estaremos ceñidos al señor y seremos la fama del señor y seremos el pueblo alabanza y honor del señor eso es lo que él quiere que nosotros seamos un pueblo alabanza un pueblo honor para glorificarlo con nuestra vida